Cuando comencé a aceptarme en varios aspectos, el cabello también lo reflejó. Y eso dice mucho sobre mi proceso interno. Es mucho más común de lo que se imagina, que los cabellos estén secos. Plancha, secador, polución, mar, sol, pueden causar resecamiento. Todo depende de la frecuencia de uso y exposición. El cabello seco tiene una textura más áspera, hebras desprolijas, volumen excesivo y frizz. Lo que ellos precisan es una nutrición profunda para sellar las cutículas y dejar el cabello más prolijo. Estos cinco productos de Naturalumina tratan exactamente eso. Una reparación con nutrición profunda, con biotecnología proteia y activo nutri-revitalización. Les presento a Ana, que está aquí para contar un poco más de cada paso de este tratamiento. Hola, este sistema de tratamiento para cabello seco está completo. En el lavado, el shampoo y el acondicionador ya ofrecen una hidratación profunda. Y la máscara penetra en las hebras del cabello. ¿Sabes cuando tienes esa sensación de cabello resecado, que las puntas están ásperas? Pues con esta máscara se elimina todo eso. Y puede ser aplicada de una a tres veces por semana, dependiendo de tu nivel de resecamiento. Crema para peinar, que reduce el volumen y las puntas abiertas. Y el óleo reparador, que devuelve el brillo para su cabello, reduce el frizz y sella la cutícula. ¡Ay, no se olviden de esto! El shampoo, el acondicionador y la máscara tienen repuesto. Es la esencia de Natura, ¿no te parece? Y sí, eso es súper Natura. ¡Excelente, Ana! Muchas gracias. Y si tú estás con el cabello seco, experimenta. Vas a notar la diferencia desde la primera aplicación. Conoce todos los sistemas de tratamiento de Natura Lumina en la serie Luz, Lúmina, Acción. ¡Hasta la próxima!